el cajet menor, vamos a hacer el cajet en la menor la posición abierta de la menor siguiente posición que en teoría vendría a ser como si fuera este mayor convertido en menor puede ser así y para visualizarlo en acorde así quito este, con estos dos dedos acá, dedo acá y este en la primera cuerda siguiente acorde como si fuera la posición de mi menor hasta el la tal cual, de ahí posición como si fuera de re menor acá está tu tónica luego, siguiente, en mayor sería así en menor así en las cuerdas 5, 4 y 3 o para visualizarlo en acorde completo este acá un acorde menor séptima y voy a hacer este acá en su octava hay que recordar que el sistema cajet sirve con acorde de puente listo y y y y y